La comunicación es fundamental para transmitir lo que somos, el producto que tenemos. Y eso no solamente en los mercados externos que hay que adaptarse a las modalidades de la idiosincrasia, sino también puertas adentro, que se reconozca el valor del producto, que es un producto noble, que es sano, lo que llaman algunos nutracéutico, es decir, que hace bien a la salud, porque también hay una campaña que se ha aprendido en la nación y que viene del mundo en contra de la carne. El instituto a veces desarrolla algunas acciones que tienen poca difusión. Si todo sale bien, vamos a encarar un par de alternativas que más adelante las comunicaremos, vamos a sembrar un poquito la expectativa. Pero sí, en todo lo que refiere a comercio exterior, estamos trabajando sobre algunos nichos. El caso de Estados Unidos para hotelería y restaurante, que es a nuestro criterio el lugar donde tenemos cabida con nuestra carne, tenemos un producto que es valorado internacionalmente. Y me parece que Estados Unidos en sí mismo es un país muy grande, donde tenemos que tratar de ser un poco quirúrgicos en cómo llegar. Si pretendemos ir al retail, al minorista de Estados Unidos, no tenemos volumen suficiente para hacerlo. La contrapartida de Estados Unidos sería un China, donde mandamos mucha vaca. Quizá es una especie de commodity. Sin perjuicio de eso, en China también estamos haciendo una fuerte campaña, porque también creemos que podemos ingresar en el mercado Horeca y seguramente a nivel de hotelería y restauración vamos a poder tener buen valor para nuestro producto premium, que son las carnes refrigeradas. Porque nosotros siempre decimos que hay que agrandar la torta. Y una forma de agrandar la torta es obtener el máximo por unidad producida, o unidad exportada en este caso. Bueno, si está este mercado muy interesante, Japón. No puede ser que a Japón no podamos exportar de todo el país, que tiene un estatus sanitario, un estándar sanitario igual al de Uruguay, que exporta de todo su territorio. Ahí hay una cuestión de gestión que hay que activar. Japón es un mercado que hay que trabajarlo. Es un mercado muy interesante porque es de alto valor. Primero, predomina el criterio americano. De hecho, hoy tenemos un frigorífico habilitado para exportar a Japón. Pero en cuanto a los envíos y los volúmenes, todavía no han sido significativos. Me parece que tanto Japón como Corea del Sur son mercados a seguir trabajando. Y cuesta trabajo mantenerse. Hay que mantener periodicidad, envíos, y me parece que es el desafío. Por último, se viene un nuevo reparto de la cuota Hilton. ¿Qué espera usted, Juan José, como presidente del instituto? Bueno, yo creo que es equitativo, por lo poco que he visto, basado en past performance. El asunto es que las condiciones permitan que podamos cumplir totalmente con la cuota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!